1 a 0 la batalla, apenas comienzan el nuevo circuito de fuerza, sol radiante y ahora la primera carrera de las damas el día de hoy. Por los famosos la española Estefanía Ahumada y por los contendientes la argentina, Azul Granton. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Azul Granton ahora buscando el segundo punto y Estefanía Ahumada buscando el empate en la pizarra. Argentina contra España podrían enfrentarse en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. ¿Por qué no? Siempre candidatas. La Copa Mundial que usted va a vivir desde el 20 de noviembre a través de la pantalla de Telemundo. Velocidad Estefanía, velocidad de Azul. Ya están en esa especie de carruseles. Atravesando la mitad del circuito, en este circuito ya se cruzan los atletas. Las innovaciones que tiene Exatron Estados Unidos, séptima temporada, edición mundial. En algunos circuitos corren en el mismo carril y en otros se cruzan. Leve ventaja en este momento para Azul Granton. Alando a la cuerda, dentro de la jaula. Y si no comete errores va a llegar primero al área de la puntería. Lo mismo que hizo Aldo en la primera carrera para el equipo de los contendientes. Llega Azul Granton. Y está llegando en este momento Estefanía Ahumada. La modelo y presentadora española que ha venido por un sueño a la competencia más feroz del planeta. Va a comenzar a lanzar Azul Granton. Ya derriba Azul Granton. Derriba y lleva ritmo perfecto. Falla el tercer tiro. Comienza a lanzar Estefanía Ahumada. Ya derriba también. Le queda una tafeta. Está en la línea de la verdad. Lanza y falla Estefanía. Regresa Azul. Las dos lanzando de la misma manera. Quedan acostadas dos botellas de Azul Granton. Derriba Azul. Derriba Estefanía. Le queda una botella en la parte superior a Azul. Y hay dos botellas que están acostadas. Las puede levantar si quiere. Le quedan dos botellas a Estefanía. Falla Azul. No sabe Estefanía. Buscando ahora el empate en la pizarra. Lanza Estefanía. Se queda acostada a esa botella. Le queda una. Le queda una. Pensaba que había ganado Estefanía. No sabe Azul. Aquí nadie se rinde. Sabe Azul que puede tener la victoria. Lanza Estefanía. Y ahora sí. Llega el empate de la española. Estefanía Ahumada. Uno a uno la pizarra en el nuevo circuito de fuerza. Rápidamente llega la reacción roja. Punto para Estefanía Ahumada. Y su tiempo. Dos cero tres. Los a uno la pizarra a favor del equipo de los famosos. Batalla de las mujeres a continuación. Por los famosos, Selene Valera. Y por los contendientes, Alejandra Varela. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Recuerden, familia Exatron, el día de hoy. El equipo que gane se llevará una caja sorpresa con hasta cinco beneficios. Y los beneficios, familia Exatron, que se encuentran en la caja sorpresa el día de hoy. Cuatro mil dólares que se van a repartir. Dos mil para una mujer y para el hombre con los mejores tiempos del equipo ganador. Dos computadoras. Dos tabletas. Dos teléfonos. Y dos audífonos inalámbricos. La mujer y el hombre. Con los mejores tiempos del equipo ganador se van a llevar dos mil dólares. Y así sucesivamente los tiempos van a ir entregando los beneficios. Los segundos mejores tiempos del equipo ganador. Es decir, de una mujer y un hombre. Se van a llevar, en ese caso, una computadora cada uno. Y así. Después vendrá la tableta, el teléfono y los audífonos. Llegó primero al área de la puntería, Selene Valera. Aquí viene Alejandra Varela. Tiene la ventaja en este momento en el área de la puntería. Estudiale, respira. La jugadora de fútbol profesional que ya comienza a lanzar. Ya se dispone a lanzar las estafetas. La mexicana de Colorado. Tiene la ventaja en este momento la mexicana de Phoenix, Arizona. Un abrazo a toda la gente, a todo el público. En esa área del país, gracias por su apoyo. Aquí estamos. Nos levantamos. Reconstruyendo la competencia más feroz del planeta después del paso del huracán Fiona. Sigue lanzando Alejandra. Siete botellas. Hay que derribar. Derriba Alejandra. Sigue teniendo la ventaja a Selene. A Selene le quedan dos. A Selene le queda una. Esa de Alejandra no cuenta. Está acostada. Puede derribarla allí o colocarla. Pero la última palabra la tiene Selene Valera. Tres a uno la pizarra a favor del equipo de los famosos. En el nuevo circuito de fuerza. Punta para Selene Valera para la mexicana de Phoenix, Arizona. Y su tiempo. Uno cincuenta y tres. Hasta el momento, la mujer más rápida del circuito. Como dice Douglas, hay chancita para si traes con qué pisarle al acelerador, písale. Porque hay momentos en los que te tienes que detener para cuidarte si te da un poquito de miedo. Entonces cuando tengas el momento para correr, corre, corre, corre. Pues como traes ventaja, estás descansando poquito cuando te agachas por las llantas. Entonces en cuanto la última, vuélvele a pisar para que llegues con esa energía a empujar el helicóptero. En la última, no sabía, o sea, como que me privé. Porque no sabía si pasarla por arriba o por abajo. Entonces me quedé como arriba, abajo, arriba, abajo. Y eso, o sea... ¿Te lo pensaste? Sí, mucho. Fue el p*** que lo pensé mucho. 4-1 a la pizarra a favor del equipo de los famosos en la primera ronda de emparejamientos. Nuevo circuito de fuerza a continuación por los famosos. La mexicana de Austin, Texas, Elsa García. Y por los contendientes, la mexicana de Los Ángeles, Cintia Castillo. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Velocidad en los primeros metros. Ahora el equipo de los contendientes busca frenar al equipo de los famosos que ha entrado en una racha positiva. ¿Cómo reaccionó al primer punto de algo también es el equipo de los famosos? Ahora es Elsa contra Cintia. Todos atentos a lo largo y ancho del país, familia Hexatlón. Nos estamos recuperando. Buscando hacer todo lo necesario para estar al 100% para llevarles a ustedes. El Rialdri Show número 1. El de la familia en Estados Unidos. Hexatlón, Estados Unidos. Séptima temporada, edición mundial. Trabajan las dos con las cuerdas. Están parejas en el circuito. Ya derriba Elsa García. Con esa cuerda deben derribar el totem. Ya lo hace Cintia Castillo. Tiene la ventaja la gimnasta olímpico y profesional. Que ha representado el tricolor mexicano más de 20 años. Ya está en la jaula. Y comienza a trabajar con la cuerda. Lo mismo va a hacer Cintia Castillo. Entrenadora personal. Madre soltera de tres hijos. Checa primero Elsa García. Con mucha velocidad al área de la puntería. Trabaja poco a poco con el estante. Ya lo coloca en posición. Y lo mismo va a hacer Cintia Castillo. Quiere el quinto punto seguido. Elsa García. Lanza Elsa. Derriba Elsa. Atentos todos en la casa. Segura aumente usted. El fanático del equipo azul se está agarrando la cabeza. ¿Qué pasa con el equipo de los contendientes? Que ahora está buscando la reacción. Quiere cortar la racha Cintia Castillo. Lanza Cintia. Falla Cintia. Lanza Cintia. Derriba Cintia. A Elsa le quedan cuatro. Le quedan cinco a Cintia. Lanza Elsa. Le quedan tres. Falla Cintia. Lanza Elsa. No se cae la botella de Elsa. Vamos a ver qué decide Elsa. Cambia el tiro. Lanza y derriba Elsa. Derriba Elsa. Le queda una Elsa. Le queda una Elsa. Derriba Cintia. Derriba Cintia. Derriba Cintia. Le quedan dos. No puede liquidar Elsa. Respira. Lanza Elsa. Falla Elsa. Lanza Elsa. Y Elsa García. La mexicana de Austin, Texas. Gimnasta profesional. Coloca el quinto punto para el equipo de los famosos. Cinco a uno. Arriba el equipo rojo. Y su tiempo. Dos cero siete. Seis a uno la pizarra a favor del equipo de los famosos. Busca la reacción el equipo de los contendientes. A continuación, batalla de las damas en el nuevo circuito de fuerza. Por los famosos, la ecuatoriana de Nueva York, Marisol Nandasuri. Y por los contendientes, la mexicana de San Diego, Isabel Junio. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. La velocidad de la ecuatoriana de Nueva York contra la doctora Isabel Junio, que tuvo una buena jornada al día de ayer. Se empuja fuerte. En el renovado un circuito de fuego. Hoy, tercera jornada. El equipo de los contendientes buscando su primera victoria colectiva de la temporada. Velocidad de Marisol, la ecuatoriana, especialista en los 100 y 200 metros planos. Esto. Ha estado en Juegos Olímpicos. Ahora trabaja con las cuerdas, al igual que la doctora Isabel Junio. Vamos a ver cómo les va en este circuito. ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Ateleí! Tienen la ventaja de Isabel Junio. Se le complica el trabajo con las cuerdas a Marisol. Tiene que derribar el totem, ya lo hace. Sabe Isabel que tiene la ventaja. Trabajando con la pesa Marisol. Todos atentos allá en el área fronteriza. En California, en San Diego, sangre de Tijuana, la doctora va a salir de la jaula. Todos atentos en el área triestatal. Nueva Yorker, New Jersey, Connecticut. Marisol Nandasuri va a llegar al área de la puntería de Metropotencia. Ya coloca el estante en posición correcta. La doctora Isabel. Ya lo hace Marisol. Lanza Isabel Junio. Soltando el brazo, una manera totalmente diferente de lanzar, no la habíamos visto en esta jornada. Lanza Isabel, falla. Sigue lanzándole de la misma manera que lanzaban sus compañeros Marisol. Derriba Marisol la primera botella en la parte central y en la parte inferior. 6 a 1 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Derriba Isabel Junio. Cambió el tiro y ahora seguramente se va a quedar con ese tiro. ¿Para qué cambiarlo? Que está bien. Derriba Marisol. Derriba Marisol. Tiene la ventaja Marisol. Le quedan 13. Derriba Marisol que le quedan 2. Derriba Isabel Junio. Atentos todos. En la casa. Quiere cortar la racha positiva que trae el equipo rojo. La doctora Isabel falla a la doctora que tiene que ir por las estafetas. Vaya Marisol, vaya Marisol. Lanza Marisol y falla Marisol. No ni lo sabe Isabel que le quedan 4 botellas. Regresa con 4. Estas fetas me quedan 13. Señoras y señores, estamos igual en el área de la puntería. Estamos igual en el área de la puntería. Se cae la botella Isabel pero no del estante. Falla Marisol. Se le complica el tiro en la parte superior. Le queda 1. Lo puede eliquidar la doctora. La doctora buscando el segundo punto azul. Derriba la botella. Le queda 1. Lanza. Falla. Está para cualquiera de las dos. Y ha llegado el punto de la doctora Isabel Junio. Se corta la racha positiva del equipo rojo. Que quedó en 6 victorias seguidas. Metiéndole el pecho a la situación del equipo azul. 6 a 2 la pizarra reacción del equipo de los contendientes. Y el tiempo de la doctora Isabel, 2.49. ¿Cómo te sentiste? El totem. El totem te acostó ahí. Mucho, pero no sé por qué. O sea, solo le daba y no se cogía, no se cogía. Pero bueno, está bien. Está bien. Pero lo luchaste. Tranquila. Y encontraste también tu tiro aquí. Muy bien, el palo estaba recto. Sí. Lo que después, ¿qué lo cambiaste? No, no, no. Más o ya. Es que el de arriba yo no lo iba a poder hacer así. Claro, estuvo bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo. Isabel, punto súper importante para tu equipo. Cuéntanos qué tal la presión. ¿Sentías presión realmente antes de pasar? Mucha presión. Traemos pues ya un historial ahí de algunas derrotas. Obviamente eso no nos desmotiva, pero te desconcentra. Entonces, esta vez pues hay que cambiarle el chip, ¿no? Yo les dije a mi equipo, yo me voy a divertir. Estoy en las arenas de Hexatlón. Estoy contra unos contrincantes impresionantes con unas trayectorias brutales. Entonces, qué mejor que soltar el estrés y divertir y dar lo mejor de cada quien. Ya nos preparamos, así que esto es un juego, digo. Isabel, ¿tú te sientes como en tu hábitat sabiendo que hay como varias cosas de CrossFit? ¿Tú crees que más o menos eso lo practican, no? Claro, el ver llantas, obviamente las barras aquí. Pues no tenemos barras para entrenar, entonces ver una barra es súper emocionante. Obviamente los movimientos pues son diferentes. Ok. Y el ir a velocidad, hay veces que ni piensas cómo lo haces. Simplemente uno deja ahí que fluye, que el instinto a ver cómo se te ocurre. Pero pues, te repito, es disfrutarlo, divertirnos y que salga lo mejor. Muchas felicidades, Isabel. Y a ustedes, familia Hexatlón, les recuerdo que para ver el detrás de cámaras de todos sus atletas de toda esta competencia de la séptima temporada, vayan a HexatlónEU.com. ¡Cante yo voy a ti! ¡Vamos, niña! 6 a 3 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Ya son dos victorias seguidas del equipo de los contendientes. Con esta carrera vamos a cerrar la primera ronda de emparejamientos. A continuación, por los famosos, la colombiana de Miami, Katherine Ibarwan. Y por los contendientes, la mexicana de Nueva York, Lilian Durán. ¡Gol centradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Velocidad en los primeros metros! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí agachando, le está agachando, le está agachando, le está agachando! ¡Vaya recto para Lilian Durán! Aquí está la colombiana. La leyenda del salto tríple del atletismo en Colombia. ¡Bien! ¡Venga! El orgullo de apartado allá en Antioquia, el orgullo de los colombianos. Se quedaba uno de los nomáticos, se confundía Katherine, porque tenía que cruzarse en este circuito. Tiene la ventaja en este momento, Katherine. ¡Empuja a Lilian! ¡A una mano! Y los beneficios familia Exatron, que se encuentran en la caja sorpresa, el día de hoy. 4.000 dólares que se van a repartir. 2.000 para una mujer y para el hombre con los mejores tiempos del equipo ganador. Dos computadoras. Dos tabletas. Dos teléfonos. Y dos audífonos inalámbricos. ¡Llega primero Katherine al área de la puntería! Ya activa el estante. Está en la jaula Lilian Durana. Se pegaba la mexicana en la cara. Pero la jaula tiene protección. Empuja el estante. Buscando el séptimo punto, Katherine Ebargüen. Derriba Katherine. Flexiona Katherine, lanzando en la parte intermedia. Y falla, vuelve a lanzar. Falla Katherine, lo sabe Lilian. Una botella de ventaja para Katherine. Falla Lilian, lanza Katherine, derriba Katherine. Lanza Katherine, falla Katherine. Lanza Lilian, derriba Katherine. Le quedan cuatro. Le quedan cuatro botellas. Le quedan cuatro botellas a la colombiana. Falla Lilian, lanza Lilian. Las botellas de Lilian, solamente una cayó al suelo. Hay otra que está acostada y la puede levantar si quiere. Falla Lilian, se va muy lejos. Esa estafeta al fondo del área de la puntería. Regresa Katherine Ebargüen. Derriba y le quedan tres. Derriba y le quedan dos. Falla Katherine. Lanza Lilian que le quedan cinco. Le quedan cuatro. Le quedan dos a Katherine. Derriba Katherine y le queda una en la parte inferior. Buscando el séptimo punto, le quedan tres a Lilian. Derriba Lilian y le quedan dos. Casi se caía la botella. Katherine. Y Katherine Ebargüen. Con la palabra final. Aquí está la colombiana. Representando a Miami. Siete a tres la pizarra a favor del equipo rojo. Así cerramos la primera ronda de emparejamientos el día de hoy. En el nuevo circuito de fuerza y el tiempo de Katherine. Dos veintiuno. Siete a cuatro la pizarra. Está viva la batalla en el nuevo circuito de fuerza. Un circuito con mucha, con mucha velocidad. A continuación, por los famosos la ecuatoriana de Nueva York, Marisol Landazuri. Y por los contendientes la argentina de Houston, Azul Grantón. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. Ecuador contra Argentina. Argentina contra Ecuador. Dos naciones que estarán en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Que usted va a disfrutar a través de la pantalla de Telemundo desde el 20 de noviembre. De hecho, Ecuador estará en el partido inaugural el 20 de noviembre. A través de la pantalla de Telemundo contra Qatar. El primer gran duelo de la selección ecuatoriana. El primer gran reto en la Copa Mundial. Derriba Azul Grantón. Y por supuesto, Argentina liderada por Lionel Messi buscando su tercera corona en la Copa Mundial de la FIFA. Están iguales en la recta final del circuito, el nuevo circuito de fuerza. Buen ritmo para los que en tres jornadas han demostrado velocidad. Te haga clic, te haga clic. Bien. Ya levantan los estantes. Y van a comenzar a trabajar con las estafetas. Lanza Azul. Lanza también Marisol. Derriba Marisol. Derriba Marisol, también lo hace la Argentina Azul Grantón. Derriba Marisol y le quedan tres botellas. Le quedan cinco a Azul Grantón. Sangre de Entre Ríos Argentina representando aquí a Houston. Lanza Azul, derriba. A Marisol le quedan dos. A Marisol le queda una. Le quedan dos a Azul. Es cuestión de velocidad. Lo puede liquidar Azul si se apura. Lanza Azul. Lanza Marisol. Lanza Marisol. Lanza Azul y Marisol. Marisol. ¡Falla Marisol! Lo sabe Azul Grantón, puede liquidarlo. Regresa rápidamente Marisol. Marisol. Azul. Azul. Marisol. Azul, Azul, Azul. Lo grita con toda la Argentina. Vaya punto el que acabamos de vivir. Familia Exatrón cuenta emoción. Porque el equipo de los contendientes se resiste a que el equipo de los famosos siga sacando ventaja. Reacciona el equipo azul. Azul Grantón coloca la pizarra 7 a 5 a favor del equipo de los famosos. ¡Quinto punto Azul! Azul, te vi increíble en el circuito. Rápida, fuerte, veloz. Estás al tú por tú con los atletas rojos, con las mujeres rojas. ¿Cómo te sientes? ¿Te motiva pasar junto a ellas? La verdad que sí, motiva bastante estar con grandes atletas olímpicas. Me da muchísima motivación, muchísima fuerza para ir para adelante. Si bien yo no soy una atleta olímpica, tampoco he hecho atletismo ni nada, pero de verdad que le meto muchísimas ganas y tengo una pasión tremenda cuando compito. Me encanta, me encanta ir rápido, me encanta ganar, no sé, me encanta. Se nota, se nota cañón. Y bueno, ahí lo acabas de demostrar en la puntería, te quedaste con ese punto para el equipo, un punto importante. ¿Cómo has trabajado estos días, estos primeros tres días en la competencia sabiendo que ellos son competitivos, no? Y cómo tú demostrar yo también. Bueno, la verdad es que entré un poquito con el pie izquierdo en la competencia. He ganado dos puntos hasta ahora, pero nada, eso me motiva muchísimo más, al contrario de lo que les pasa a muchos que los tiran para abajo, a mí me dan para arriba. Yo tengo ganas de salir por el siguiente punto, corregir mis errores y de eso se trata, de salir con la mente fría y corregir los errores que hiciste y poder darle el punto al equipo. Felicidades, Azul. Y a ustedes, familia, les recuerdo que para ver detrás de cámaras, conocer más a Azul y a todo el equipo, tanto rojos como azules, vayan a hexatloneu.com. ¡Vamos, Elsa! ¡Elsa, yo voy a ti! ¡Elsa, yo voy a ti! ¡Dale, dale, Elsa! ¡Dale, dale, Elsa! 8 a 5 la pizarra a favor del equipo de los famosos, estuvo cerca del sexto punto el equipo de los contendientes. A continuación, por los famosos Elsa García y por los contendientes Isabel Junio. ¡Concentradas! ¡Listas! 3, 2, 1... Recuerden, familia, Hexatron. Tan rápido como termine este capítulo de Hexatron, Estados Unidos, séptima temporada, edición mundial. ¡Vayan a Hexatron.eu.com! Y de allí podrán espiar la convivencia de los atletas en la competencia, como llegan a la villa el equipo de los famosos y al campamento el equipo de los contendientes. ¡Velocidad de Elsa García! ¡Vamos! ¡Rápida, Elsa! ¡Bien, bien, bien! Pero ya sabemos, conocemos, hemos visto la capacidad de la doctora Isabel en el área de la puntería. ¡Barre! ¡Barre! ¡Barre los brazos! Los sonidos del circuito, las indicaciones de Katherine Ibargüen y de Esteban Castillo. ¡Jala, jala, jala! Tiene la ventaja la gimnasta olímpica. ¡Barre! ¡Bainala! La doctora dando con fuerza. ¡Bien! ¡Bien! Una vida dedicada a la medicina, a la ayuda. ¡Empujá, empujá para atrás, para atrás! ¡Ahí va! Tiene problemas Isabel Junio. Trata de ayudarse para dar la cuerda. ¡Ya está Elsa en el área de la puntería! ¡Derriba, Elsa! ¡Derriba, Elsa! ¡Lanza, Elsa! ¡Y derriba y nos quedan tres! ¡Claro que sí! ¡Se activa el estante de Isabel! ¡Lanza, Elsa! ¡Derriba! ¡Y le quedan dos botellas a Elsa buscando el noveno punto Elsa García! ¡Las dos botellas de Elsa quedaron acostadas! ¡Derriba, Isabel! ¡Aquí está la doctora que intenta nuevamente! ¡Buscando las estafetas! ¡Una se quedó detrás del estante! ¡Tuvo que colocar una botella Elsa! ¡No sabe dónde colocarla! ¡Está totalmente confundida! ¡Indicaciones después de carrera! ¡No sabe todavía dónde colocar la botella! ¡Ya la coloca! ¡En la parte central superior Elsa! ¡Lanza Elsa y a la derriba y le queda una! ¡Falla Elsa! ¡Le queda Elsa una! ¡Lanza Isabel! ¡Lanza Elsa y Elsa García! ¡Elsa García! ¡Elsa García colocando! ¡El noveno punto para el equipo de los famosos! ¡Nueve a cinco a la pizarra a favor del equipo de los famosos! ¡El tiempo de Elsa! ¡Uno cincuenta y siete! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.